y yo aquí estamos aquí nada estamos dando una vuelta una vuelta mirala ahí estamos dando una vuelta una vuelta pegando amanecí aquí seguimos aquí este es hasta noviembre por ahí me gusta falla descanse ya eso 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 es Luis, ese es Luis bailando bachata Son bananas Pasa Tranquilo, celebrando, vamos a saludar a doña Flora, el gato mayor Doña Flora, estamos aquí, Luis le vamos a dar saludos ahora Estamos aquí, Pasi Chai, animación Y nada, estamos medio trotados ya, atentos a guineo y agua Nosotros estamos aquí También fuera